Limpieza mezclada con entrenamiento, pero bueno. Pero vos, Lore, bueno, ella es amiga de la casa, siempre nos sorprende con materiales nuevos. No trajiste almohada, no trajiste, la verdad que me trajiste una botellita. Y te lo llevaste todo eso. Me llevé todo, tengo todo. Lo tenés ahí todo para ir buscando variantes. Me traje acá, me traigo acá para limpiar. Los elementos de limpieza, porque buscamos que la gente en casa pueda resolver sin excusas y que pueda tener materiales para entrenar y hacer las rutinas. Perfecto, no hay excusa, ¿eh? Claro. O sea que eso vendría a ser, acá tenemos los materiales. ¿Lo buscamos? ¿Lo buscamos? Dale, mirá. Buenísimo. Trajimos dos ideas. Mirá, vos arrancá con este y podemos ir cambiando. Tenemos botellita de ese que es el limpiador de piso y después tenemos la botellita de la famosa lavandina. Es genial, pero ya te motivás y te limpia todo tu casa. De acá lo tenemos con el loguito del programa divino. O sea, le pones onda encima y te dan ganas de entrenar. Te dan ganas de entrenar, ¿eh? Y estos son, bueno, esta es una idea muy buena por el tema del agarre. ¿Ves, Lauti? Que uno lo puede agarrar. Ah, perfecto, ¿eh? Súper cómodo. Y esas botellitas al ser finitas también, ¿sí? Entonces, es una... Olvídate. ¿Quién dice que después no te llamen para que tire la puli ahí? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién dice? Ojo ahí. Así que bueno. Bueno, vamos a contarle a la gente qué rutina nos trajiste hoy. Vamos a hacer una rutina full body. Vamos a incluir todos los grupos musculares. Entonces, estas rutinas están geniales para quienes no tienen mucho tiempo para entrenar todos los días. O sea, que es una rutina para el casa. Exacto. Y de esta forma lo puedes hacer dos o tres veces por semana y te aseguraste de entrenar todo el cuerpo. Buenísimo, ¿eh? Así que con no discusa, vamos a arrancar el entrenamiento de hoy. Genial. Arranquemos a... Primero movemos un poquito ahí. Siempre, ¿eh? Y mientras le vamos siempre, claro, un poquito de movilidad. De movilidad. Activar un poco el cuerpo. Correcto. Aceitar las articulaciones. Mirá, subimos rodillita. Y de paso le vamos contando a la gente que esta rutina la puede contar. Por repeticiones de 15. Bien. O si prefieren por tiempo. Viste que hay gente que por ahí se relaja y prefiere... Sí. Están entrenando y están con los chiquitos ahí. Ya se perdieron. Entonces, ponés el relojito en 40 segundos de trabajo, por 20 de descanso. Y ahí trabajás por tiempo sin tener que estar contando. Así que les damos ya esas dos variantes. Ahí, mirá, lateralizamos un poquito. Les damos esas ya dos variantes para que cada uno en casa elija lo que mejor le resulta. Bueno, vamos a ir haciendo dos de cada ejercicio. Perfecto. ¿Arrancamos? Dale, arranquemos. Arrancamos acá. ¿Arrancamos acá? No, agarramos acá. Agarramos acá. Vamos a hacer... Ojo que no me vaya a manchar la ropa. No, no, no. Por favor, esto bien cerrado que no se abra. Que me sale carísima la rutina. No, por favor. Sí. Vamos a arrancar con una sentadilla, bíceps carguay, empuje arriba. Perfecto. Sí, bajo, completo y vuelvo a arrancar. ¿Querés que contemos? Dale, eso va a trabajar. Todo lo que es tierna y bíceps. Exacto. Y un poquito de hombros también por el empuje. ¿Sí? Dale, vamos. Abajo. Cargo y empujo los dos. De más, está decir también que cualquier cosa pueden utilizar las botellas. También vacías, porque capaz que hay gente que recién arranca. Arranca. Exacto. Y si querés un poquito más, le ponés arena. También arena, piedritas. Se puede usar también la granalla, que son como unos granulitos de acero que se venden. Ahí ya le podrías ir sumando más kilos. Sí, con cosas siempre que podemos resolver en casa. ¿Sí? Me encanta. Siempre ahí. La verdad. Eso. Que no hay excusa. Esto es... No hay excusa. Es para que el otro lado se motiven. Nosotros estamos acá. Después como algo aeróbico, te limpia toda la casita. Terminás y ya te dejas, mire, cuando terminás de entrenar te dejas como motivada. Te dejas un poco motivada, un poco cebado. Ahí a la limpieza. ¿Bien? ¿Segundo? Hacemos una más. Sí. Repetimos haciendo dos de cada uno. ¿Te parece? Dale, vamos. Abajo, cargo, empujo. Después vamos a seguir con un peso muerto. Sí, ya pasamos a cadena posterior. ¿Esto vendría a ser 15 repeticiones en caso de repeticiones? Exacto. En caso de repeticiones, 15. En caso de tiempo, vamos con 40 segundos. ¿Sí? A pie. Perfecto. Y 20 descansos. También depende, obviamente, de la intensidad, ¿no? De la carga que tenga la botella, del nivel de cada uno. Por eso le damos las opciones. Bien. Buenísimo. Descanso. ¿Vamos con el peso muerto? Vamos con el peso muerto. Cadena posterior, ¿sí? Que de paso podemos... No, vamos. Ahí. Ahí. Podemos marcar la diferencia, ¿no? La diferencia de la sentadilla. En la sentadilla la cola baja. En el peso muerto la cola sale hacia atrás. Para trabajar femoral y glúteos. Correcto. Y no hiperextendamos las rodillas, ¿sí? No trabemos. Entonces voy a ir un peso muerto y cuando subo, puntita de pie. Gemelos. Gemelo. Buenísimo, ¿eh? Eso. Un peso muerto, punta. Gemelo. Gemelo. Eso. Siempre hombrito hacia atrás, saco pecho, así. A tus alumnos, ¿lo hacés entrenar con materiales? Sí, también. Buenísimo. También, sí, sí, sí. Con y sin materiales. Siempre tenemos las dos opciones. Esto lo usamos mucho en el gym virtual que tengo yo, que les damos clases para que hagan en casa, entonces les damos opciones para que puedan resolver. Bien ajustado el abdomen, marco bien esa punta de pie arriba. Ahí va. Uno más. Y descansamos. Buenísimo. Muy importante entrenar. Dale bolilla a los gemelos, aunque sea en casa, con estos trabajitos simples. Siempre, ¿eh? Aparte del gemelo es un músculo que se recupera rápido. Exacto. Hay que machacarlo, no hay problema. Es un gran protector del tobillo, de nuestros pies, así que hay que prestarle atención. Bueno, ¿hacemos una más? Una más. Ahí, vamos mostrando diferentes ángulos, así lo pueden ver en casa. Ahí va. Saco cola. 15 repeo, 40 segundos. Ahí va. Eso. Siempre pechito al frente, hombrito hacia atrás. Espalda siempre derecha. Eso, la opinión. Lo repetimos en todos los... Este te gusta hacer a vos en el gimnasio. Sí, le metemos. Le metés, le metés. Ahí sí. Por eso, esta ruidina también la pueden hacer en el gym y le pueden meter carga, todo lo que quieran. Y va a estar espectacular igual. Hoy me voy a ir al gimnasio con dos... Espectacular igual. Te vas con el... Con dos tarros de lavandina. Con el limpiador de pistos. Olvídate. Bien, descanso. Bueno, vamos ahora, volvemos. Vamos con estocadas con doble huelito lateral para hombros, ¿sí? Perfecto. Salimos hacia adelante, alternamos la estocada, paso uno, vuelvo, paso otro, vuelvo. Y hacemos doble huelito lateral. Para hombros. Perfecto. Ahí va. ¿Qué estamos trabajando con estocadas? Paso. Tenemos cuádriceps, glúteos también. Y por eso le agregamos el trabajo de hombrito para que sea full body. Genial, ¿eh? Sí. Ahí va. Así que en casa para terminar la semana, ponés música a pleno. Con toda, ¿eh? Y le metés esta rutina. Esta rutina que no te deja nada afuera, ¿eh? ¿Los viernes te gusta ir al gimnasio o son? Sí, ya el viernes. No, me encanta. Me encanta. Viste que hay gente que ya me termina la semana los jueves, ¿eh? Sí. Bueno, yo tengo ahí una estadística que digo que a la gente los días que más les cuesta es el lunes o el viernes. No sé qué opinás vos. Sí, viste que he estado en los gimnasios y los viernes están vacíos. Sí. Para mí ya se va de joda, ¿viste? Claro, ya arrancan. Ya arrancan, ¿eh? Ahí. Uno más y descansamos. Tenés razón, ya arrancan. Es la previa del finde. Y el lunes también cuesta mucho. Obvio. Esta, en la previa, vamos, todo. Claro. Depende de lo que esté el finde. Por ejemplo, el domingo también dice, bueno, el lunes no, arranco el martes y así las tirás. Llevan todos trabados. Y así las tirás. Claro. Qué jodita, olvidate. Bueno, vamos con una más de estas. ¿Una más? Dale, la UTI. Perfecto. Segunda vuelta. ¿Cuánto es el descanso entre una vuelta y otra? 20 segundos aprox. Lo pueden poner por tiempo o lo van contando, ¿sí? También depende cómo se van sintiendo. Si sienten que recuperan más rápido, pueden descansar menos. Es una manera de sumarle intensidad a la rutina. Buenísimo. Correcto. Sí. Ahí va. Ahora en el próximo vamos a trabajar en los dos últimos. Con solo un elemento. Una de las dos botellas. Una más. Y pasamos a trabajar con solo una botella. Último. Doble vuelito. Y descanso. Y terminamos. La segunda. Dejamos una. Agarrás una sola. Ahí va. Porque vamos a trabajar tríceps, ¿sí? Tríceps. Con sentadilla sumo. Aprovechamos todo. Me tenemos siempre todo el cuerpo. Me encanta esta rutina súper, súper completa. Ahí va. Eso. Rotadito los pies hacia afuera. El elemento entonces voy a tener uno. Va a ser sumo abajo. Vuelo. Y doble tríceps tras nuca. Eso. Buenísimo. Y vuelve con un vuelo. Eso. Baja vuelo. Siempre el movimiento. La posición de las piernas. Lo explicamos para el que está del otro lado. Dale. ¿Querés explicarlo vos o el pico yo? ¿Lo explico? Dale. Ancho de hombros. Un paso más hacia los laterales. Punta hacia afuera. Abajo. Ahí va. Eso. Para hacer más intensidad sobre aductor. Es esta sentadilla. Así es. Muy bien. La parte interna de la pierna, ¿eh? Y el tríceps. El movimiento que salga del codo, ¿sí? Es de abajo arriba. No tiren hacia adelante porque si no, ahí no van a estar involucrando este músculo. Que es el que tenemos. Bien atrás, ¿no? Correcto. Nuca, techo. Como digo yo. Nuca, techo, nunca, cielo. Ahí estamos arriba. Siempre terraza. Terraza. Siempre terraza. Siempre, vos por la duda arriba. Por la duda arriba. Siempre. Bueno, hacemos una más de este así en el tríceps y cerramos con la planchita. Dale. Perfecto. Una más de este abajo. Cuelo, doble tríceps tras nuca. Muy bien. Ah, otra cosa que podemos decir. Si alguien tiene algún problemita que no pueda hacer tríceps, que no pueda levantar peso por sobre la línea del hombro, puede hacer bíceps. Bíceps. Sí. Ahí tenemos un cambio por las dudas. Si alguien necesita. O pueden hacer uno de bíceps y uno de tríceps. También, quien quiera puede combinar. Puedo hacer uno de bíceps y uno de tríceps. Ahí va. Último. Mirá, metimos una combineta tremenda, ¿eh? Me encantó, ¿eh? Y última. Vos sabés que mucha gente se está llevando la rutina y están entrenando en casa. Muy bien, claro. Ayer me enteré que mucha gente está entrenando con nuestra rutina y me encanta, ¿eh? Excelente, me encanta. Ahí, ahora nosotros tenemos la plaquita, le vamos a dejar la plaquita con la rutina. Dale. Para que vos del otro lado no te olvides de esta rutina, ¿eh? A ver, así la anotan en casa. ¿La voy haciendo? Ah, perdón. Tienen que agarrar el elemento. ¿Hacemos ahí? Todo, tú y yo. Ah, sentadilla con bíceps y empuje. Peso muerto con gemelo. Estocadas con hombros. Hacemos doble vuelito lateral. Sentadilla sumo con tríceps. Y si no lo pueden cambiar, por bíceps. Y el último que quedó, plancha alta. Buenísimo, ¿eh? Todos cuatro vueltas. Todos, sí. Cuatro vueltitas. Pueden contar por tiempo o por repeticiones y le dan cuatro vueltas a todo este circuito para tener una rutina completa en casa. Perfecto, ¿eh? Nos quedó uno. La plancha. Nos quedó la plancha. Vamos a la plancha. Dale, ¿la hacemos? Buenísimo. Olvídate. Dale, pon uno. Mirá, agarrá uno solo, lo pones al lado de la mano, ¿sí? Planchita alta, por detrás del brazo, lo busco, lo cambio y ahí genero una pérdida de apoyo. Eso, la UTI, genial. Una pérdida de apoyo para cargar con intensidad esta planchita. Muy bien, siempre contraído el abdomen, hombro alineado con la muñeca. Muy bien. ¿Esto es por tiempo también? Esto también, puede ser por tiempo y si no, si cuentan, cuentan 15 en total y después van descansando. Me encantó esto, esta rutina con los materiales. Ahí está. Lore, nos quedamos sin tiempo. Muy bien. Si querés seguir, yo te dejo haciendo. Mostramos todo. Nos quedamos, ¿eh? ¿Querés que siga? No, no, no. Perfecto, ¿eh? Nos quedamos sin tiempo. Gracias, la UTI. Muy buen entrenamiento hoy. Espero que vos del otro lado hagas esta rutina. Etiquete siempre a Extra Fit y acá a Lore, ¿eh? A Lore, gracias. Así que, nada. Ahora vamos a un pequeño, pequeño cortecito y vos te vas a quedar ahí porque tenemos una charla que no te podés perder.